Amigos de Mundo Maya, nos encontramos en Metapan, El Salvador. Les envío un cordial saludo. Acá haremos un recorrido para que ustedes puedan apreciar las maravillas que tiene el país centroamericano, El Salvador. Mundo Maya, nos encontramos en Mundo Maya, en Mundo Maya, en Mundo Maya. Estamos ingresando a lo que es el mercado de Metapan, haremos un recorrido para que ustedes conozcan el interior del mercado. Mundo Maya, en Mundo Maya. Mundo Maya, en Mundo Maya, en Mundo Maya. Estamos realizando el recorrido en la ciudad de Metapan, El Salvador. Acá nos encaminamos en busca del parque. En compañía de mi buen amigo, Aris. Rico chile. Rico chile. El Perú. El Salvador. El Salvador. Las famosas pupusas salvadoreñas. La fina lencería para las damas. El Salvador. 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 Y por fin hemos llegado al parque. Alcaldía Municipal, muy bonito el Palacio Municipal, por cierto, aquí ustedes pueden apreciar. El parque cuenta con área de juego, Enfrente podemos apreciar lo que es la parroquia. Un parque muy bonito, están todos realmente invitados a visitar Metapan, El Salvador. Por acá vemos una interesante plaza comercial, La Constitución. 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 Por acá podemos apreciar el área de jardín con que cuenta el parque de Metapán El kiosco El kiosco El kiosco El kiosco El kiosco Podemos apreciar al fondo el estilo colonial de las casas alrededor del parque de Metapán Un destino que les recomiendo visitar a través de Mundo Maya Un destino que les recomiendo visitar a Mundo Maya El kiosco El kiosco El kiosco El kiosco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.